¡Suscríbete al canal! ...partida con Jason de la parte 9, estamos en Crystal Lake normal, vamos a apagar primero el generador, más cercano al teléfono obviamente, a ver si hay suerte y esperamos que este generador sea de la casa de Jarvis, puedo cubrirme rápido, estoy hosteando yo la partida, más que nada porque me tocó a mí ser el host, sí, está bien, vale, está bien, no me molesta ser el host, solamente que en ocasiones mi internet es un poco malo. Un poco malo, la verdad, no sé por qué me ha tocado mucho Rage Quitter, en verdad, los matos se van, no sé por qué, en verdad no lo sé. Vamos a trampear el teléfono de manera rápida, solamente tengo tres trampas así que hay que usarlas al máximo, yo usé una en la casa para evitar que entren por el suéter de madre y esta es para tapar el teléfono. Obviamente con estos Jason que solamente tienen tres trampas, lo único que hago es proteger el teléfono y mi hogar y los carros es a detenerlos y evitar que los armen si es posible. Vamos a romper aquí, queremos evitar que entren. Vamos a romper aquí por si hay alguien protegiendo el teléfono, como siempre lo digo, para entrar por el que va a hacer la llamada. Aquí el teléfono normalmente está en este pasillo así que con que rompa esta pared está bien. Y así nos evitamos de problemas porque me ha pasado que como Jason no puede romper el, como es una animación la que te hace romper el fusible, ahí te quedas expuesto al que te golpee, ¿no? Me imagino que lo han visto o lo han hecho, yo lo he hecho incluso, así que hay que ser más inteligentes como Jason, hay que ir un paso más adelante que los consejeros para poder matarlos, obviamente. No sé si sea un buen Jason o un mal Jason, la verdad, pero yo me divierto siendo Jason. Vamos a romper esta puerta para que noten ahorita que están muy tranquilos los sobrevivientes, que no han intentado reparar nada, o eso creo yo porque no he escuchado errores. Vamos a ver, aquí hay alguien. Vamos por él, vamos a romper. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis golpes, me atoro. No salió, aquí está, debe de estar aquí atrás. A ver, uso el shift, pero te disparo. Muy bien, eres mío. Bueno, ahí alcancé a ver, vi así rápidamente que me estaba apuntando con algo y mejor me usé el shift y evité la luz de bengale. Fue, no sé, fue como que instinto, yo creo. Vamos a cerrar aquí, vamos a ver, creo que ya se fue Kenny. A ver, a ver, no, no hay nada, aquí está cerrado, vamos a romper. Vamos a romper esta puerta, aprovechando que no hay nadie, no nos pueden pegar. Ahí barco, hay que tener mucho cuidado con el barco, ya saben. Vamos a romper. Wow. Ya, listo. Hay gente por allá. Y en las casas de arriba. Vamos a ver cuánto dura esta gente. A ver, vamos a quedar más cercana. Vamos a entrar por atrás, que ya no hay puerta. Hay una chapa, así que hay que matar rápido a la chapa. Vamos a ver. Es la chapa, eh. A ver si te agarro. Muy bien. Adiós la chapa. Muy bien. Bandos. Con Jarvis no sé si le llamaron porque... Tuve la suerte de que la primera electricidad que rompía estaba la casa de Jarvis enfrente. Así que créanmelo, sí funciona romper la caja de Jarvis. O romper primero una caja. Hay muchos Jasons que no las rompen. Pero te sirven mucho tanto como para aumentar el miedo. Como para evitar que llamen a Jarvis. Que al final de cuentas Jarvis puede ser un dolor en el trasero gigante. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo sigo pensando. Jarvis en buenas manos es peligrosísimo Jarvis. Creo que hay alguien aquí escondido. Se oye. Respiración. No sé cuántos están aquí adentro. ¿Por qué no la rompe? A ver, a ver. ¿Cuántos hay aquí adentro? Ve a dos. Uy, vamos a entrar con la defensa. Mejor con el bloqueo. Sí. Que lo gasten todo. Hay muchos. Que lo gasten todo. Me voy a comer muchos Stums. Así que mejor así. Vea, Adam ya no tiene. Ya se fue Vanessa. Eres mío. Fallé. Rayos. Porque fallé, ¿eh? El agarre se movió. Eres mío, eres mío. Uy, adiósito Adam. Adiósito Chad. Ven, así hay que atacar a los grupos. Yo sabía que iba a haber una lluvia de golpes. Vamos por el que está a la derecha rápido. A ver, ¿quién es? Uy, no. Uf. Uy, 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 uy. Estuvo cerca. Vamos a inventarle un cuchillo. A la espalda. Es lo que deben de hacer, ¿eh? No, no me preocupo. No está Jarvis. Queda Adam. Vanessa. Y... ¿Quién faltaba? Adam. Vanessa. Ay, no vi quién era el otro. Pero bueno. Lo importante es que ahorita Vanessa se va a ir. ¿Dónde estás, Vanesita? Vanessa. ¿Qué traes, Vanessa? Me fallé. Aventó petardos. Ten cuidado. No. No, no voy a caer, Vanessa. Eres mi hijo. A ver, ¿cuál te hago? Es hora de que te... Me encanta esta muerte. Me encanta, en verdad. Está increíble. Es que las tres muertes que pusieron con este pico están muy bien las tres, ¿eh? Adam. Creo que está Adam. Mejor que está ahí. Vamos por Adam. Uf, fallé. Cuidado con los golpes, ¿eh? Volvió a fallar. En un momento voy a tirar un golpe. Falló. Lo agarro. Y... Tiene navaja. Tiene navaja, Adam, ¿eh? Vamos por Adam. Adam ya no... Es el siguiente en la lista. Uy, fallaste, Adam. Adiós. Ay, bien, ya nada más falta uno. Va a ser una partidita rápida, la verdad. No sé cuánto tiempo va de partida, pero... No se va a alargar mucho esta partida. Miren, ahí está. Faltaba Jenny, creo. Faltaba una Jenny. Vamos a ver. La partida se puede terminar rápido. Vamos a ver si la sorprendemos con el shift. A ver si hacemos un nuevo record. Menos de diez minutos en la partida, yo creo. Salió por algún lado. ¿Dónde está? No la veo. No la veo. ¿Dónde está? No, no la veo. Qué raro. Aquí no hay escondites, ¿eh? ¿Por dónde se fue? Escuché que salió, pero no la detecté con el sentido. Qué raro. Ya tengo rage. ¿Por qué tengo rage? Porque no sé si vieron que bloqueé una cantidad buena de golpes, ¿eh? Ay, ya lo vi. Si esquivas los golpes con el bloqueo, que te siento que te dan más rage. Te aumenta mucho rage. Así que Jason bueno con rage antes de tiempo es un peligro mortal. Se los aseguro. Así que ya. A ver, ¿me vas a pegar? Adiós. Navajita. Adiós. Y bueno, partida rápida en Crystal Ray con la parte 9. Jason, bueno, muy buen Jason. Dudo que se haya gustado la partida, gente. Fue muy rápida. Nos vemos. A la próxima. Dimeo. Dimeo. Mommy is proud of you. Now come home. ¡Suscríbete!